muy buenas buenas en esta ocasión traemos el tutorial de la canción de death thorns de la semana pasada own my summer o shove it, esta es una canción relativamente sencilla de hecho este es un tutorial bastante corto ya que el tutorial de esta canción lo base en los puros riffs sin contar la estructura de la canción eso ya igual va a ser tu tarea aprenderte en cuanto a estructura de la canción ya sean vueltas repeticiones y todo este tipo de cuestiones estructurales de la canción nada más te voy a explicar lo que son los riffs que son aproximadamente de 6 a 7 y otra característica de esta canción es la afinación drop rebemol que quiere decir que todas las cuerdas están medio tono abajo exceptuando la sexta cuerda la sexta cuerda está un tono y medio abajo de lo estándar adicionalmente en la parte de la descripción te dejo un link en el que puedes tú apoyar el contenido que he llevado a cabo ya que pues básicamente todos es desmonetizado por derechos de autor o copyright bueno tú me puedes apoyar desde un dólar hasta lo que tú gustes apoyar ahí en ese link que te dejo en vídeos futuros voy a tener una sección de agradecimiento para todos aquellos que me apoyen dentro de ese link y bueno sin más pasamos a lo que es el tutorial y de nuevo muchas gracias por tu apoyo muy bien empezamos por la afinación la afinación está en drop rebemol es decir todas las cuerdas están medio tono abajo de lo estándar exceptuando la sexta cuerda la sexta cuerda está un tono abajo de la afinación es decir está en rebemol por eso es que es drop rebemol vamos a empezar por la primera cuerda que sería un mi bemol segunda si bemol tercera sol bemol cuarta re bemol quinta la bemol y sexta re bemol muy bien vamos a empezar con lo que es el primer riff que serían básicamente estos dos compases que sería con la sexta cuerda al aire al principio 11 y 12 y después otra vez al aire después 11 traste 11 y ahí hacemos un slide traste número 8 en el slide hacemos al aire otra vez sexta 8 otra vez al aire 8 slide al séptimo traste al aire otra vez sexta y 8 y con un slide hacia el quinto traste y volvemos a tocar el quinto se repite otra vez este mismo riff completo sería lo voy a hacer despacio lo voy a hacer dos veces un poquito más rápido para que vean más o menos cómo va la figura vamos con el siguiente riff que es básicamente la misma métrica nada más que aquí ya es con una armonía sobre quinta y sexta cuerda que serían al aire las dos séptimo traste 8 al aire 8 y hay un slide hacia el quinto traste al aire quinto otra vez al aire 5, 7 y al aire 8 y hacemos un slide hacia el traste 4 y repetimos ahí al final otra vez el número 4 y esto lo voy a repetir dos veces para que vean más o menos cómo queda la figura del riff y el tercer riff sería este de aquí que sería básicamente un mismo acorde durante cuatro compases y después hacemos esta variación de aquí ok el acorde sería sobre el traste 8 en sexta quinta y cuarta cuerda y en la tercera tocamos el traste 9 en tercera cuerda este acorde se va a repetir durante estos cuatro compases igual lo pueden contar y venimos con la siguiente parte de este riff que sería esta parte de acá que sería traste 5 quinta y sexta cuerda en quinto traste tres veces traste 8 mismas cuerdas y al aire otra vez tres veces 5, tres veces 8 y al aire esto sería de la siguiente manera y se repite otra vez completo sería de la siguiente manera y bueno como te pudiste haber dado cuenta este es un tutorial básicamente corto nada más me centré más en lo que son los riffs de la canción más que en la estructura eso ya va a ser un poquito tu tarea para que intentes ya dentro ya tienes los riffs ya nada más es analizar la canción ver cuánto dura cada riff cuánto silencio hay y te recuerdo igual en la parte de la descripción te dejo un link en el que me puedes apoyar desde lo que sea tu posibilidad para yo poder seguir haciendo este tipo de contenido si tienes igual alguna petición igual mándame un mensaje en las redes sociales que están mismo en la descripción y ya nos ponemos de acuerdo igual si necesitas o te urge alguna petición y si no igual déjame ya tu comentario ahí igual también me puedes dejar tu propuesta igual si me gusta el tema lo podemos agregar a una playlist que yo tengo para el canal en el cual me voy basando para sacar tanto el cover como su tutorial espero que te sirva el video que te haya gustado y pues sin más muchas gracias y pa' voy Gracias por ver el video.